Las almas de los pequeños que se encuentran atrapadas dentro de los animatrónicos en realidad no son malas y es que a pesar de que los hemos visto matar a mucha gente y que incluso también intentaron acabar con la vida de Abby para meter su pequeño cuerpo en uno de estos animatrónicos, debemos recordar que en realidad eran ordenados y manipulados por William Afton, pues ellos nunca quisieron hacer daño a nadie, es posible que sea el mismísimo William Afton que les estaba dando la orden de acabar con estos guardias y que al final Abby les muestra con un dibujo la realidad de que William Afton no es la persona que ellos piensan y que fue él mismo quien acabó con todos ellos, se dan cuenta que siempre fueron engañados y torturados por él.